¡Cumbiarme! Dicen los amigos, allá vienen. ¡Allá están! ¡No va a querer verlo! ¡Allá están! Otros dicen, ahí el Simerio Pérez, allá están, el dueño propietario, allá están. ¡Felizme Rodríguez! ¡Bienvenido sea! ¡Allá están vienen! ¡Él es el dueño propietario de ese mono! ¡El que tiene la gorra varía, ese mero es el dueño propietario, vienen! ¿Dónde tenían guardado a los chinchos? ¿Por qué los tenían petados los chinchos en Yucatán? Me imagino que era por esto, miren. ¿Sabían de la potencia del peligro que es la gente? Ya para las redes sociales, miren. Chinchos de su núcleo. Las cosas como son, hechas y derechas, allá están. Los chinchos, allá están. ¡Vean! Estás contento, Felipe Rodríguez, estás contento por lo que tienes ahí en el rancho, miren. Juegas con lo que tienes, apuestas con lo que tienes, miren. Y le vendes a las empresas ganaderas sin decirles no, miren. Un caballero de su núcleo en Yucatán, allá están, miren. El gusto de un ganadero, Sabén, que tiene el máximo exponente.